¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno de ellos se acerca y se susurra Algo que antes tú ya sabías Al tal ego has de ir Mientras yo haciendo y lo tuyo me lo vendo Al tal ego, al tal ego, al tal ego Has de ir